En el artículo 2, inciso 2.2 de la ley, ¿qué es lo que va a modificar esto? Ello va a modificar los criterios de aplicación. Lamentablemente hoy en día, lo que ustedes hacen es lo siguiente. Pasan por la vía, agotan la vía administrativa, después pasan al Poder Judicial, llegan a una sentencia firme, y a pesar de tener su sentencia firme, todavía tienen que hacer un requerimiento de pago ante el Poder Judicial. Pero nosotros lo que estamos escribiendo en esta norma modificatoria es de que solamente baste con la sentencia firme, solamente con ella. Ya no necesitaríamos el requerimiento de pago. Otro tema es la edad de la creadora. Lamentablemente la ley 30.137, nuestros legisladores no lo han tomado en cuenta, existe la ley 3490, la ley del adulto mayor. Si existe la ley del adulto mayor y prioriza la ley del adulto mayor, la 30.137 lo deja de lado. Entonces nosotros también hemos visto aquí, en este artículo, poder incluir. Otro tema también que le hemos visto es en relación a los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta a favor de los licenciarios. Un ejemplo, si a una persona, ustedes saben muy bien que por el cargo del Ministerio de Comunidad y Finanzas, solamente se puede pagar hasta 50.000 nuevos soles. Las otras deudas tienen otra condición, dice lo menos, según la 30.137. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos creyendo? Que si la deuda es de 60.000, 70.000, 80.000 nuevos soles, vaya a un prorrateo y que anualmente se venga pagando hasta 5 UITES, lo que viene pagando el Ministerio de Economía y Finanzas. Si el Ministerio de Economía y Finanzas me dice que yo no tengo para pagar deudas, pasadas de las 5 UITES, perfecto, pero cuando están 5 UITES, empecemos a pagar las deudas. Y en la disposición complementaria también hemos incluido que la ley 3490 sea tema que se aplique, la 30.137.